Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Dos motoristas resultaron golpeados al caer a la cinta asfáltica. Es el licenciado José Tellez, oficial de Bomberos Voluntarios, quien nos amplía la información. Específicamente en la aldea San Sayo, fuimos requeridos a través de la línea telefónica en donde manifestaban de un accidente de tránsito. Al llegar al lugar se pudo constatar que se encontraba David Estrada, de 36 años de edad, y Yaslin Valesca Cisneros Estrada, de 21 años. Según comentaban personas que se encontraban en el lugar, Dívar Estrada se conducía en una motocicleta de características desconocidas y por causas que se desconocen, derrapó de la misma, impactando con la humanidad de Yaslin Valesca Cisneros Estrada. Ambos pacientes presentaban golpes de consideración, por lo que fue necesario estabilizarlos en el lugar y posteriormente trasladarlos a la unidad 1165 y 299 de Bomberos Voluntarios de Jalapa. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net y el mundo, notijalapa.net